Estudiantes de la Escuela Preparatoria Popular, ubicada en la Comunidad de Río Santiago, apoyados por sus maestros, protestaron primero frente a las instalaciones de la Preparatoria Nº 22 de Atoyac, para posteriormente marchar por las principales calles de la ciudad cafetalera y llegar al Zócalo de la misma ciudad, donde realizaron un mitin para protestar en contra de la decisión del gobierno federal de cambiar la sede para el pago de las becas Benito Juárez, que en esta ocasión tendrían que trasladarse hacia Cihuatanejo. Y en ese sentido, son precisamente 132 estudiantes lo que se están viendo afectados. Al respecto, Liliana Castro Pisa, directora de la Preparatoria Popular Río Santiago, refirió que el cambio de sede va a afectar mucho, porque se trata de ahorrar recursos económicos y al respecto. La mayoría de los estudiantes son menores de edad que tendrán que viajar con sus padres para ir acompañados y eso, además del traslado, genera gastos de alimentación. Bueno, nos estamos manifestando porque estamos inconformes con la decisión que tomaron para hacernos llegar el pago de las becas Benito Juárez. Nuestros alumnos son alumnos, hijos de familia campesina que habitan en las comunidades de la Sierra de Atoyac. Y entonces, si se supone que el pago de las becas o el apoyo de las becas Benito Juárez es para que ellos lleven una mejor forma de vida, nos están convocando a ir a Cihuatanejo por el aviso de la orden de pago. ¿Qué significa esto? Que es una derrama económica. ¿A quién le afecta? Pues a la familia. Entonces, no es ningún apoyo si el apoyo se va a quedar en los gastos del pasaje. ¿Y comida? Los gastos del pasaje, la comida y los alumnos son menores de edad, no van a ir solos. Tienen que ir con sus respectivos padres de familia. A la mesa de atención, incluso que nos estuvo atendiendo hasta hace un momento en las instalaciones de la preparatoria 22, le externamos nuestra inconformidad, tanto los directivos, los maestros, los padres de familia y los alumnos, y nos dicen que no se puede mover la sede para que nos entreguen los avisos de pago. Es una zona muy riesgosa, tenemos jóvenes menores de edad y pues no pueden ir solos. Entonces implica más gastos, implica pues ahora sí que riesgos, muchos riesgos para nuestros jóvenes y nuestras familias. Somos una matrícula de 132 alumnos. Este principalmente es en nuestra escuela. Hay otras escuelas que se han definido otras formas de pago y en nuestra escuela pues de repente nos sentimos discriminados por estar en la zona, en la Sierra Media del municipio de Atoyate, Álvarez, Guerrero. Queremos que se nos vea de manera igualitaria. La verdad se ha cometido mucha injusticia con las preparatorias populares Río Santiago y bueno, todas las preparatorias del Estado. Estas preparatorias funcionan por cooperación de los padres, de los alumnos y también de los maestros. Los maestros que estamos ahí no tenemos ninguna prestación. Así es, nos pretendemos movilizar, pretendemos tomar el crucero de Atoyate, que es la hiriega para que después nos atiendan. Oye, es una alerta. Es una alerta. Tenemos la participación de una alumna del quinto semestre. Yo soy hija de padres campesinos, como muchos de mis compañeros, y nosotros nos afecta porque hoy, el día de hoy, mi papá tuvo que perder el día para venir hasta acá para que nos digan que tenemos que cobrar hasta Cihuatanejo. Es un viaje de varias horas y eso no es justo. Poco después de las 3 de la tarde, los jóvenes se retiraron sin ningún problema, toda vez esperando la respuesta de los servidores de la nación, en el sentido de que cambien la sede de pago y se haga por la misma vía sin necesidad de trasladarse a la zona de Cihuatanejo, porque la mayoría son jóvenes de escasos recursos económicos. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.